La represión está siendo pagada con altos costos a través de impuestos y reformas a la población nicaragüense, asegura José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien además se refirió a la movilización azul y blanco del sábado pasado. Sí, el gobierno ha desarrollado un estado policial de una reparación generalizada, total, incluso más fuerte que la que desarrolló el régimen en la década de los 80, porque ahora todo el estado está al servicio del control de la población. Recordemos que en el 80 era una represión especializada, había un órgano represor, la Dirección General de la Seguridad del Estado. Ahora es todo el estado en búsqueda de controlar los nicaragüenses, en búsqueda de limitar sus derechos, sus libertades, la participación y la organización de los ciudadanos, con todo un aparato carísimo que le cuesta mucho dinero y que por eso es que busca cómo subir los impuestos a través de la reforma fiscal, cómo busca cómo subir la tarifa de energía eléctrica, cómo busca cómo subir el costo del combustible, el costo del seguro social. Es decir, está incrementando todos los costos de la vida de los nicaragüenses para pagar la represión, la persecución en contra de los nicaragüenses. Es decir, que la negación de derechos salga de las mismas bolsas ya sufridas, ya menguadas de los ciudadanos. José Palé también denunció que los más de 130 presos políticos están viviendo una situación difícil conocida a través de las denuncias de sus familiares. Muy duro, muy duro. Están en condiciones, ¿verdad? Difíciles. Toda la información que sale de las cárceles es que es un régimen que no respeta sus obligaciones internacionales en materia de custodia, de mantenimiento de los presos y más de los presos políticos que están en condiciones infrumanas, así debería decirla. Pero no los hemos olvidado, y el pueblo nicaragüense no los va a olvidar. Este sábado el plantón y los plantones que se dieron fue exigiendo la libertad de esos presos políticos. Las campañas internacionales están siempre en la misma línea. Amnistía Internacional nos está ayudando en una campaña mundial para recordar que en Nicaragua hay casi 140 presos políticos sufriendo condiciones que no se corresponden a las condiciones que deben de tener y más aún, que no deberían estar presos porque no han cometido ningún delito. Su único delito es pensar diferente, querer y amar la libertad de su pueblo. Así es que el mundo y los nicaragüenses, esa es una de nuestras principales exigencias cuando nosotros hablamos de lograr primero, antes que nada, la restitución de los derechos de garantía, el primer derecho que queremos exigir y que debe restituirse es el derecho a la libertad de quienes están guardando presión, de quienes están secuestrados injustamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.